Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Telegram. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web julijosh.com Recuerda descargar la letra y acordes de esta canción. Enlaces en la descripción de este video. Aún en la tormenta, aún aunque recie el mar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aún aunque no sé alabar, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Te alabo en verdad. Te alabo, te alabo en verdad. 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 Gracias por ver el video.